Mi vecino ha tenido problemas mentales bastante graves, durante todo el tiempo que hace que lo conozco, desde que se mudó hace una década. Yo era demasiado joven para entender lo que pasaba al principio, porque se estacionaba en su propia casa con el parachoques destrozado y salía del coche dando tumbos. Porque mi madre nos escondía lejos de las ventanas cuando él empezaba a ir furioso por la calle, con la cara roja y los ojos muy abiertos gritando tonterías. Al ser madre soltera, e hija única, nos convertimos en blanco fácil de sus alborotos, y a menudo golpeaba nuestra puerta para intentar instigar un conflicto. Yo era una niña tonta, y tratando de proteger nuestra pequeña casa de un tipo que creía que sólo estaba siendo un tonto, una vez abrí la puerta ante su furia. Nunca olvidaré cómo estaba, empapado en sudor y con los ojos volteados. Su piel estaba enrojecida y tensa, mientras su mandíbula se movía hacia delante y hacia atrás rechinando los dientes. Déjanos en paz James, no tenemos nada que decirte. Pero a pesar de mis atrevidas palabras, mi voz de 14 años se quebró bajo su mirada enloquecida. Era la primera vez que miraba a un hombre a los ojos y veía que quería hacerme daño. Bruñendo como un perro, me echó las manos a la cara, y aunque intenté retroceder, me agarró del pelo con tanta fuerza que no tardó en sujetar un mechón de mis cabellos rubios con el puño cerrado. Grité y levanté los codos por encima de la cabeza, esperando otro golpe. Pero no llegó, sino que se oyó un golpe sordo, mientras James se desplomaba en el suelo convulsionándose. Fue hace casi una década, pero la imagen de su cuerpo empapado en sudor retorciéndose incontrolablemente en el suelo, con los ojos volteados, y su propia saliva escurriéndole por la barbilla mientras se sacudía, quedó grabada a fuego en mi mente. De lo que si yo no recuerdo gran cosa, aparte de que su mujer finalmente se armó de valor y salió corriendo de su propia casa, teléfono en mano, llorando frenéticamente a los servicios de emergencia. Sinceramente, puede sonar cruel, pero no fue el ataque que sufrió lo que me marcó, sino su rabia. Después del incidente, y durante muchos años más, tuve pesadillas horriblemente vívidas, en las que James estaba de pie en un rincón sombrío de mi habitación, gruñendo y mirando lascivamente con mi pelo agarrado en su puño, mientras sus ojos se clavaban en mi subconsciente. Las pesadillas me empujaron a buscar ayuda profesional. Me sugirieron con ostentosa autoridad que podía deberse a mi entorno familiar. Al ser la única hija pequeña de una madre soltera, estaba poco expuesta a una presencia masculina dominante, especialmente a una volátil, por eso me había sacudido tanto. Sugerí que eso era una tontería, y una jerga psicológica, por el amor de Dios. No me molesté mucho con la terapia después de eso. Sabía lo que era. Era la forma en que sus ojos ardían, con pupilas del tamaño de planetas, con un odio tan inhumano que era como tener a un auténtico ente demoníaco en la puerta. La forma en que balanceaba la mandíbula, y las motas de sangre de donde se había mordido los labios y las mejillas, parecían sacadas de una película de exorcismo. Pero aquel día se me quedó grabado, y ya no contestaba a las puertas cuando más tarde se desmelenaba y empezaba a chillar por las calles. Creo que debo explicar que vivo en una zona de clase media de la Inglaterra rural, donde la actitud general ante los fallos personales es ignorarlos y hacer como si no ocurriera. Un ejemplo claro es James, que sufría una recaída, comenzaba su ritual de furia y la ambulancia o la policía venían a calmarlo. Nosotros, la comunidad, lo miramos detrás de nuestras cortinas y cotillamos en voz baja. ¡Qué pena! ¡Qué desperdicio de una vida joven! A medida que me hacía mayor, James embordaba y tenía los ojos más apagados. A veces lo veía deambulando por el pueblo, aparentemente perdido y casi infantil. La medicación que le daban debió de empezar a hacer efecto. Pero, pronto me mudé para ir a la universidad, y los ataques de ira de mi maltrecho vecino dejaron de ser un problema con el que tuviera que lidiar. Los tres años fueron duros y rápidos, con mucho estudio, pero también mucho más. Me volví más dura, menos confiada y más consciente de las realidades del mundo en que vivíamos. Una mañana me desperté cubierta de sangre que no era mía. Otra, con la lengua tan hinchada de donde la había mordido que apenas podía respirar. Otra, con hematomas por todo el cuerpo. Se convirtió en vida durante un tiempo. A veces, cuando iba a casa, James estaba sentado en su jardín, que yo podía ver desde la ventana de mi antigua habitación, con la mirada perdida en la nada y acariciando distraídamente a su gatito, que al parecer había decidido tener por capricho. Ya no le temía. Me compadecí de él y le comprendí. Todos huíamos de algo, y haríamos cualquier cosa que nos concediera olvidar. Al menos eso pensaba yo. Un año después de graduarme, por circunstancias imprevistas, tuve que volver a vivir con mi madre. No me gustaba el pueblo en el que me había criado, sobre todo después de haber vivido tanto tiempo en Londres, en la casa de mis sueños. Pasaba mucho tiempo sola en casa, ya que mi madre trabajaba en el extranjero constantemente. Y era una casa grande para tener a una sola persona en ella. De niña me asustaba, pero ahora, como veterana de guerra, me sentía bien. Normalmente llegaba a casa después del trabajo, bebía hasta emborracharme y me desmayaba, enjuagaba y repetía. Patético, lo sé, pero estaba pasando por un mal momento. Un mes después de volver a casa de mamá, vi a James por primera vez. Conducía de vuelta a casa, con las botellas tintineando en el asiento trasero y la mitad de mi atención en el espejo retrovisor, mirándome la cara manchada. Dios, tenía un aspecto horrible. James estaba de pie en medio de la carretera, con la mandíbula floja y mirándome fijamente. Pisé a fondo el freno y los neumáticos derraparon, deteniéndose a menos de un metro de su prominente barriga, que colgaba bajo su camisa manchada. Mientras estabilizaba la respiración con una mano en el pecho, le sostuve la mirada vacía. Algo se apretó incómodamente en mis entrañas. Su postura era completamente flácida, con las manos casi balanceándose a los lados y el cuello apenas sosteniendo la cabeza. Era como si una fuerza invisible lo sostuviera por el cuello, como un muñeco de trapo humano. Casi lo atropello a 80 kilómetros por hora y ni se inmuta. Abrí la puerta del coche sin dejar de mirar a James. Sus ojos no siguieron mis movimientos, sino que continuaron mirando fijamente al asiento del conductor. James, grité. La voz ya no me temblaba como cuando era niña. Pero seguía sin parecer valiente. No respondió. Comprobé rápidamente si había algún otro coche, pero en esta zona rural de Inglaterra no había ni un alma. Fue entonces cuando me di cuenta de que el aire tenía un olor extraño, como cuando está a punto de caer un rayo, pero era un brillante día de primavera y el cielo estaba completamente despejado. James, ¿estás bien amigo? Me acerqué lentamente con el brazo extendido. No podía sacarme de la cabeza la idea de que algo lo sostenía, y sentía que casi podía ver las cuerdas tirando de sus homóplatos. Tenía toda la cara hinchada y abultada por los años de alcoholismo, y la flacidez de todo ello proyectaba profundas sombras huecas bajo sus ojos, que se habían encogido hasta convertirse en alfileres. Me detuve en seco, a un metro de él. Algo iba mal. Podía sentirlo en la forma en que el olor a electricidad me erizaba el vello, y el miedo me empujaba de vuelta al coche. Cuando retiré el brazo, James parecía casi vibrar. Pequeños movimientos recorrieron su cuerpo sin vida y el olor se hizo más fuerte que nunca. Al demonio con esto. Me tambalé hacia atrás con las manos buscando a ciegas la puerta del coche. Mis dedos chocaron dolorosamente contra el armazón del coche e intenté meterme en el asiento del conductor, golpeándome ligeramente la cabeza al hacerlo. Al tomar el volante, el aire pareció estallar con un chasquido y chillé, haciéndome un ovillo, convencida de que un rayo había caído sobre el coche. No pude apartar la vista más de un segundo. James estaba al otro lado de la carretera, en frente de mi coche, y mirando hacia los campos oscurecidos, a unos cinco metros de donde había estado hace menos de un momento. Encendí el coche, pisé a fondo el acelerador y los neumáticos chirriaron mientras mi coche y yo huíamos del lugar. Cuando llegué a casa, menos de un par de minutos después, debí de tardar menos de diez segundos en saltar del coche, con las botellas y las llaves en la mano, y cerrar de un portazo la puerta principal. El sol empezó a ponerse rápidamente, cerré todas las entradas, comprobé todas las ventanas, y cerré las cortinas antes de servirme un buen trago y situarme en la habitación de mi madre, desde donde podía asomarme a la calle casi invisible. Sabía lo que había visto. O había perdido el tiempo cuando aquel sonido había roto el aire, o James no era el mismo. Fuera lo que fuera. Tenía que montar guardia. Aquella noche me dormí con la botella en el regazo y no volví a ver a James. De hecho, no lo vi durante otras dos semanas. Esta vez llevaba una hora en casa, así que ya había bebido un par de copas, pero nada que pudiera distraerme de la repentina sensación familiar de estática, y el olor a electricidad que infestaba el aire. Corrí al dormitorio vacío de mi madre, y con las cortinas cerradas, miré hacia la calle. Mis movimientos eran descuidados y mi mente ya estaba un poco distraída. Al mirar hacia la calle en la que había crecido, no pude evitar que me vinieran a la mente los agridulces recuerdos de mi infancia. Sentí que se me fruncían las cejas mientras apretaba los dedos alrededor del vaso. Había sido tan inocente y tan ingenua. Bebí otro trago largo y volví a tomar la botella. Fue entonces cuando otro fuerte chasquido me hizo sobresaltarme en el asiento, y maldecir al derramar la mitad sobre mí. Al asomarme a través de las persianas, vi su figura torcida que se perfilaba tenuemente en la luz mortecina. Pareció quedarse inmóvil por un momento antes de casi caer hacia adelante con pasos tambaleantes. Apenas conseguía mantenerse erguido, como si intentara dominar sus miembros como un parapléjico en rehabilitación. No era el tambaleo del borracho que yo conocía, sino algo verdadera e inquietantemente antinatural. A través de mi estado achispado, una aguja afilada de auténtico miedo se deslizó por mi espina dorsal, mientras él se acercaba con su horrible zancara exagerada inconexa, era como si se tratara de algo, que intentaba imitar la zancada de un hombre. Desde esta distancia pude ver que su boca se abría y cerraba, mientras su cuello se agitaba como si se estuviera ahogando con algo. Su cabeza rodó sobre el cuello, desequilibrándolo ligeramente, y tropezó con una farola que iluminó sus rasgos en un escabroso espectáculo. Se me revolvió el estómago empapado en alcohol, al ver que tenía la boca y los dientes empapados en su propia sangre, que rechinaba intentando escupir sus propias palabras con la lengua hinchada. Tenía los ojos volteados, dejando al descubierto el macabro blanco inyectado en sangre. Su piel parecía tan pálida y gris bajo la luz, que por un momento imaginé que se desprendía como cera de su cráneo. Mientras contemplaba horrorizada aquella burla del estado humano, sus ojos volvieron a salir de su cabeza y se encontraron directamente con los míos. Se me cortó la respiración, y al sostenerle la mirada, me vi incapaz de respirar. Sus labios blancos y agrietados intentaban curvarse hacia arriba, en lo que sólo pude adivinar como un infernal intento de sonrisa. Tiene demasiados dientes. ¿Cómo puede tener tantos dientes afilados? Estos pensamientos flotaban en mi mente, pero apenas los tenía en cuenta. Incapaz de moverme, sólo pude mirar con los ojos entornados mientras su brazo se levantaba hacia mí, extendiendo los dedos casi como una señal. En ese momento vi que su mano no tenía pulgar. Ni cicatriz, ni sangre, sólo piel blanca y lisa. Era como si su cuerpo hubiera sufrido un fallo y se hubiera olvidado de incluirlos. Se me revolvió el estómago y rompió el trance. Me puse en pie desesperadamente, y huí al baño a vomitar. Mientras sollozaba y sudaba en el suelo del baño, llamé a la policía, rogándoles que vinieran lo más rápido posible, mi vecino me estaba amenazando en estado de embriaguez y yo estaba sola en casa. En los 15 minutos que tardaron los agentes en llegar a mi casa permanecí en el cuarto de baño, con el teléfono pegado al pecho, y armada únicamente con la botella que intentaba beberme lo más rápido posible, por si necesitaba romperla para utilizarla como arma improvisada. Mientras me acurrucaba en el suelo, entre el lavabo y la bañera, me pareció oír un leve parloteo, un farfulleo que daba vueltas alrededor de la casa, que entraba por la izquierda, se acercaba y desaparecía por la derecha antes de volver. Se me saltaron las lágrimas y cuando llegó la policía ya estaba completamente histérica. Me dijeron con voz acerada que no habían encontrado a nadie, ni indicios de la presencia de alguien en los alrededores de la casa, y que habían hablado con mi vecino, y éste había estado preparando y cenando con su mujer durante la última hora. Intenté explicar lo que había visto arrastrando las palabras, pero la gente me interrumpió enérgicamente. Tras una rápida charla sobre la embriaguez pública y las llamadas falsas a la policía, se marcharon con las sirenas en silencio y me quedé sola en un lugar, y en un cuerpo, en el que ya no estaba convencida de sentirme segura. Me tomé unos omníferos y me refugié en la seguridad del abismo, desesperada porque me abrazara para poder bloquear el parloteo ocasional, que creía oír desde mi ventana. Eso fue hace poco más de una semana. Ahora sigo viéndolo por todas partes. En el trabajo hemos estado recibiendo llamadas en las que sólo se oye estática, y ese maldito sonido farfullante. En público juro que sigo oliendo ese horrible dor a ozono que me hace huir de la zona. Lo peor de todo es que cuando conduzco de vuelta a casa, sigo pensando que lo he visto parado en el arsén de la carretera, sólo para que vuelva a desaparecer cuando miro. La bebida se me ha descontrolado, y he empezado a llevarme una botella al trabajo para contener los ataques de pánico. Me siento agotada, tengo ojeras enormes, y hace días que no puedo comer nada. Mi escritorio está lleno de pelos rubios que me arranco nerviosamente. Mis compañeros me han preguntado tímidamente si todo va bien, pero yo me limito a darles la temblorosa respuesta de que todo está bien. Tengo la vaga sensación de estar deshaciéndome. Es la única forma en que puedo describirlo. No sé si es James, o este pueblo, o yo, o algo completamente distinto. Sea lo que sea, se está acelerando y empieza a abrirse por las costuras. Esta noche estoy sentada en el alféizar de mi ventana, fumando en cadena un paquete de cigarrillos y engullendo vodka tan fuerte como puedo soportar. Desde donde estoy sentada, puedo verle claramente. Está de pie en el jardín trasero de mi madre, claramente iluminado por las luces automáticas que tenemos ahí fuera. James está de pie en ángulos extraños, con las articulaciones colgando al revés y el cuerpo vibrando minuciosamente. Está mirando lascivamente con una sonrisa sangrienta que es demasiado grande para su cara. La dureza de la luz solo hace que sus dientes sangrientos y rechinantes resalten aún más sobre su rostro gris. Pero lo peor son sus ojos. Son casi caricaturescos por su tamaño anormal, hundidos en su rostro, pero lo bastante anchos y curvados para mostrar los miles de vasos sanguíneos reventados al mismo tiempo, que el onice absoluto de la pupila dilatada, que se ha tragado por completo el iris. Me miran fijamente, y yo les devuelvo la mirada con hielo corriendo por mis venas, y mi cuerpo temblando incontrolablemente de adrenalina y puro miedo. Puedo ver todo esto, pero debo seguir mirando y no perderlo de vista. Si no lo pierdo de vista, al menos sabré dónde está. Las lágrimas no dejan de correr por mi rostro, pero mis sollozos son silenciosos, el único ruido es el tintineo de mi vaso al chocar contra mis anillos mientras tiemblo. Eso y el pequeño chirrido que viene de abajo. Esa es la razón por la que tengo que quedarme aquí de guardia. ¿Por qué, aunque esta cosa horrible en forma de James me tiene aterrorizada por mi vida, tengo más miedo de lo que hay detrás de él? Atrapada a medias en la sombra causada por el cuerpo tembloroso de James hay otra figura. Se yergue torpe y torcida como él, como si sus miembros se hubieran roto y curado mal. Vibra contra el aire como él, y su cuello se retuerce cada medio minuto más o menos, para emitir un pequeño y agudo gorjeo antinatural. No puedo ver sus rasgos porque está de espaldas a mí, pero imagino que también son desproporcionados e infernales. Vacío mi vaso, y sin apartar la vista de las criaturas del jardín de abajo, me sirvo rápidamente otro trago, pero sin derramar nada. Enciendo otro cigarrillo y siento como el humo me endurece los pulmones, y como el licor duro me hormiguea la garganta, recubriéndome las entrañas como si fuera de plomo. Puede que no sea capaz de ver la cara de la otra figura, pero su pelo rubio platino desde luego se parece mucho al mío.